Muy bien, resulta que tengo que hacer unas ruedas para una mesa ratona que me encargaron. Lo que voy a intentar hacer es una roladora que vi en unas imágenes. La idea es soldar estas tres pilas que tengo de rulemanes a estos ángulos. Una de estas pilas tiene que tener una palanca para girar y poder rolar. No sé si me va a funcionar en este caso, si va a tener la tracción que necesito. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. De paso también voy a estar usando esta máquina que me mandaron la semana pasada desde el agente de láser. Es una soldadora inverter de 200 amperes. El ciclo de trabajo al 100% es de 155 amperes. Así que está más que suficiente para trabajos de herrería. De paso vamos a estar usando para hacer esta pequeña herramienta. Así que bueno, veamos qué tal funciona. Por ejemplo, en esta morsa tenemos un tope abajo. Tuve que copiar ese corte para que asiente bien. Ahora, ¿qué pasa? Que al momento de poner cada tornillo, queda la cabeza de ese tornillo por fuera y me va a estorbar. Así que lo que hice es colocar un suplemento. Lo siguiente va a ser empezar a soldar cada eje para los rulemanes. Yo en este caso lo que estoy usando, dos hierros del 12 y un hierro del 10, más un alambre de 2 milímetros de un electrodo. Así que bueno, vamos a probar qué tal funciona. Lo que vamos a pasar a hacer es soldar esta planchuela. Lo que vamos a hacer es soldar esta planchuela. Bueno, todo esto quedó bastante bien. Ya están soldados todos los ejes. Los rodamientos quedaron bien a 90 grados respecto a la morsa. Me parece que quedó bastante fuerte. Lo que voy a hacer ahora es soldar una palanca. Ya que tengo este largo, voy a poner un punto de apoyo también de esta parte. No sé si es necesario, no sé si va a quedar bien. Pero bueno, hagamos la prueba. Otro detalle es que como voy a estar soldando por la parte de arriba, solamente va a girar este rodamiento de acá. Entonces lo que voy a hacer es darle un poco de separación, hacerle varios puntos de soldadura a la vuelta, pasarle el flap que quede todo liso. Y de paso también, como esto va a quedar más levantado, me va a permitir poder girar sin estorbar con estos otros dos. Así que terminemos esto y hagamos una prueba a ver si funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, podemos decir que esto ya está terminado. Hay un pequeño detalle, ahora que lo uso, me doy cuenta de que esta segunda palanca, esta segunda sujeción que le hice, realmente es innecesaria. E incluso es muy molesto, porque para hacer el círculo tengo que levantar el codo. De repente se me ocurrió que me podría dar más fuerza para hacer la palanca, pero en realidad es innecesario, así que ya lo voy a estar cortando. Muy bien, ahora esto si es diferente, está mucho mejor. Bueno, por lo menos me saqué la duda de que si realmente iba a funcionar o no. Como ven, no funciona. Lo que tengo que hacer es un círculo de 20 centímetros de diámetro con esta planchuela que es de 1,5 pulgadas por 3,16. Así que bueno, solamente queda probar qué tal funciona. ¡Gracias! Muy bien, finalmente pude conseguir esos 20 centímetros. Exacto que necesitaba con más o menos problemas, pero finalmente me sirvió para lo que necesitaba. Estoy muy contento, muy conforme. Si bien lo hice trabajar con este metal muy pesado, les recomiendo que lo hagan para metales más delgados. Otra cosa que me di cuenta es que la primera prueba que la cerré demasiado, me terminó un diámetro de 18 centímetros y quería volver a abrirlo, entonces se deformó. Lo que hice fue colocarlo al revés y rolarlo. De esta forma podemos volver a abrir la circunferencia en forma pareja, en todo su diámetro. Así que ya estoy muy tranquilo de que puedo comenzar con el próximo proyecto. Lo van a ver en el próximo video, en la próxima semana, donde voy a estar haciendo una mesa ratona con estas ruedas y ya van a ver qué más. ¡Suscríbete al canal!